Esther fue una de los siete hijos de Jaime Batvinich, un constructor de obra originario de Minsk, y Ana Zaguer, proveniente de Pinsk. Ambos eran inmigrantes judíos Bielorrusia asentados en Argentina. Sus otros hermanos fueron Raúl, Mauricio, María, Elena, Aida y la célebre actriz Amelia Benz. Realizó sus estudios primarios en la Escuela General Roca, además de estudiar piano junto a su hermana Amelia en el Conservatorio Fontoba.